Me llamo Marla, voy a cantar la canción del Sol No Regresa de la Quinta Estación. Más de días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma más el quince de proteína. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un día más fuerte no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequinas las nubes se van pero el Sol no regresa. Sueños de habitación de un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta. Sueños de habitación del Sol No Regresa de la Quinta Estación Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequinas las nubes se van pero el Sol no regresa. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un día más fuerte no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequinas las nubes se van pero el Sol no regresa. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un día más fuerte no te lo creas, aunque a estas alturas un día más fuerte no te lo creas, aunque a estas alturas un día más fuerte no te lo creas, aunque a estas alturas un día más fuerte no te lo creas, aunque a estas alturas un día más fuerte no te lo creas, aunque a estas alturas un día más fuerte no te lo creas, aunque a estas alturas un día más fuerte no te lo creas, aunque a estas alturas un día más fuerte no te lo creas, aunque a estas alturas un día más fuerte no te lo creas, aunque a estas alturas un día más fuerte no te lo creas, aunque a estas alturas un día más fuerte no te lo creas, aunque a estas alturas un día más fuerte no te lo creas, aunque a estas alturas un día más fuerte no te lo creas. CC por Antarctica Films Argentina